hola qué tal espero y estén muy muy bien este creyeron que ya no iba a subir vídeos pero pues aquí traigo otro nuevo vídeo pero de la canción que se llama la persona correcta en el momento equivocado de río roma bueno antes de comenzar este vídeo quiero agradecer a todos esos nuevos suscriptores y sus comentarios que los he estado leyendo perdón que no los conteste porque a veces no he tenido tiempo pero pues muchas gracias de verdad está creciendo poco a poco el canal y esperemos que vaya creciendo más todavía estaré subiendo de momentos vídeos pero eso no significa que voy a dejar de subir y aquí traigo otro tutorial vamos a comenzar con la introducción de esta canción realmente es sencilla así que vamos nada más lo voy a explicar la primera parte porque la segunda se repite exactamente lo mismo ok vamos a comenzar estamos con la introducción con ambas manos lo voy a hacer de la manera lenta con las dos manos para que no haya pierde y no se vayan a complicar escuchen la musiquita que viene siendo esta esto esto es como un eco que tiene el piano pero pues nosotros lo vamos a tratar de hacer ese eco con las siguientes tres notas fa sostenido fa y do sostenido ok entonces vamos a hacer esta musiquita algo así así que ahora en la mano izquierda vamos a tocar do sostenido y sol sostenido que vamos a hacer lo siguiente ok ahí va otra vez ok algo así es sencillo ahora cambio de tono en la mano izquierda como lo vamos a hacer vamos a cambiar con esta musiquita que viene siendo esta ok vamos a iniciar con sol sostenido do sostenido re sostenido regresamos a do sostenido y en la mano izquierda bajamos ya a lo que viene siendo la sostenido ok para hacer el acorde este acorde ok entonces quedaría así musiquita si se dan cuenta estamos haciendo la misma musiquita en la mano derecha es lo mismo nada más cambiamos el bajeo ok entonces va desde el comienzo pasamos a la otra parte que viene siendo esta musiquita a una musiquita musiquita bueno, en esa parte vamos a pasar esa parte así vamos a tocar sol sostenido, la sostenido, do sostenido y regresamos a la sostenido, ok, entonces sería así aquí en la mano izquierda tocamos debajo fa sostenido seguidamente de do sostenido, ok, entonces quedaría así ok, fíjense ahora en la mano derecha la musiquita ok, entonces quedaría así esa sería la introducción, ahí va desde el empiezo por si se perdieron en una parte ok, terminamos con dobles aquí bien, eso sería la introducción, ahora nos vamos al verso en el verso ya es muy sencillo, prácticamente vamos a empezar con un do sostenido mayor se vuelve a partir y entra el bajo ahí ok, ahí vamos, pues es sencillo, vamos a hacer un do sostenido mayor ok después un la sostenido mayor ah, perdón, ah, perdón, menor ah, perdón, menor ajá, la sostenido menor después fa sostenido mayor ok después aquí es un fa menor y subimos a fa sostenido mayor y subimos a fa sostenido mayor otra vez y terminamos en sol sostenido mayor, ok ese sería el orden de los acordes, ok entonces quedaría así ok ok y subimos a fa sostenido mayor y terminamos en sol sostenido mayor, ok ahora cuando dice eres la persona correcta en el momento equivocado que me ha pasado y empieza el coro, ok ahí en esa parte ahí en esa parte vamos a tocar fa sostenido mayor va sostenido mayor después sol sostenido mayor y luego en el momento equivocado ahí vamos a tocar un do sostenido mayor, ok y ahora pero también es lo más bonito pero también es lo más bonito que me ha pasado ok ahí vamos a hacer un pequeño remate pero también es lo más bonito ok empezamos en re sostenido mayor y fa sostenido mayor ese es ese remate ok ok que me ha pasado y acabamos en sol sostenido mayor coro vivas lo Ok en el coro pues vamos a tocar básicamente los mismos acordes que hicimos en el verso, ok, vamos a empezar con do sostenido mayor después fa sostenido menor después fa sostenido mayor y llegando al sol sostenido mayor vamos a hacer unos remates con el bajo que van a hacer esto ok vamos a tocar sol sostenido mayor después la sostenido mayor digo, bueno sol sostenido la sostenido y terminamos aquí en do, ok se repite todo y luego y luego nos hacemos cobares ya terminando el coro pues vamos a tocar fa sostenido mayor sol sostenido mayor y do sostenido mayor y se vuelve a repetir todo espero que les haya gustado este video y si les gustó pues denle manita arriba y comenten más canciones la verdad no les he estado cumpliendo un poquito y perdónenme por eso pero pues estaré subiendo poquito a poquito las canciones hasta el próximo video un ¡Gracias!